Padre es bávara, Baviera está loca por el fútbol, tu padre es de Perú, donde la gente también es muy apasionada de este deporte. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando supieron que ibas a jugar para Estados Unidos? ¿Estaban orgullosos? ¿O hubiesen preferido que jugaras para Perú o para Alemania? Mi padre me apoyó desde el primer momento. Se sintió muy orgulloso de que yo jugara para Estados Unidos. Dijo que el fútbol estadounidense está en un momento de gran evolución, suceden cosas. Dijo que era ideal para mí y mi madre no le dio importancia. ¿Te sientes decepcionado por lo de Morales que había tenido contigo una charla distinta a esta decisión? No valen sentimientos en estas cosas, hay que ser práctico. El chico eligió jugar por Estados Unidos y hay que respetarlo. Le deseo lo mejor, de verdad. Y bueno, nosotros tendremos que buscar otras soluciones. Hay dos peruanos que estaban jugando en primer nivel. Uno de ellos incluso estaba jugando Champions. Entonces, hablo de Alexei Ríos y de Jean-Pierre Riner. Entonces, si usted piensa quizá convocarlos a ellos para probar, pregunto simplemente... Me gustaría ir a conocerlos personalmente. Todo lo que no pude conocer en este tiempo, ir aprovechando a todos los peruanos que están en determinadas ligas, observarlos, ¿no? Tal como se recuerda, Alexei Ríos expresó más de una vez su deseo de jugar por la selección peruana. Incluso estuvo entre los boceados para ser convocado por Ricardo Gareca en esas últimas eliminatorias. Algo que no llegaría a concretarse. Ante el no llamado de Perú, finalmente, Alexei Ríos aceptó jugar por Bielorrusia las eliminatorias europeas. Donde incluso vemos esta imagen donde le marcó un gol a Holanda. Al disputar más de un partido oficial con el combinado bielorruso, tal como señala la FIFA, Alexei Ríos no puede defender los colores de otra selección a pesar de su doble nacionalidad. Cerrando así toda opción por defender a la blanquirroja. De esta manera, negó el jugar por Perú. Jean-Pierre Riner decidió no vestir la camiseta de la selección peruana. El zaguero suizo peruano del Brasopper se cansó de esperar el llamado de Gareca y ahora se enfocará en llegar al combinado de Suiza. El defensor de 22 años anunció su decisión a través de su cuenta oficial de Twitter. Para los amistosos que pasaron ante Holanda y Alemania se habló mucho de su convocatoria. Sin embargo el jugador nunca apareció en la lista y eso fue una de las cosas que lo llevó a tomar esta medida. Además, Jean-Pierre Riner denunció que hubo poca comunicación por parte de la Federación Peruana de Fútbol y por eso ahora se enfocará en llegar a Suiza, un combinado que ya lo ha convocado para defender categorías menores. Jean-Pierre Riner también entrenó alguna vez con la selección peruana sub-15, peor no llegó a jugar. Igual, el sueño del jugador siempre había sido vestir la camiseta de la bicolor. Quiero agradecer a todos los hinchas peruanos que me envían mensajes de aliento siempre y me dan sus buenos deseos. H. He decidido no jugar POR Perú y mantenerme en Suiza por el poco diálogo con la FPF, escribió el jugador en las Twitter. Un gol que le abrió las puertas de la selección peruana, pero que él decidió cerrar. Una de las cosas es que estaba empezando en un nuevo club, justamente ese Zurich, y yo preferí ganarme el puesto ahí. Los jugadores salieron de fiestas y todo en esa época. Me puedo arrepentir por el simple hecho de que sería un orgullo jugar por la selección. El jugador italiano de madre peruana en todo momento se mantuvo firme en su decisión de representar al país en el que nació. El delantero del Génova agradeció al pueblo peruano y manifestó su interés de conocer nuestro país. Me haría mucho gusto irme un día en Perú a agradecer todo el país por el afecto que me han demostrado l'anno a Pescara que pude ir a la Copa América.